Música Vamos a ver el nuevo sistema de transporte que es Barranquilla Cuando se da el tema de las inundaciones en las calles, miren Cómo se rebolca este señor aquí, con la exposición que hay De todas maneras, miren Dime que es delante del norte, con 70, con 48, miren esto Barranquilla City Agua La plata está hecha Agua La plata está hecha Miren esto Ahí está 500 barras por cada persona que pase 500 barras El pase de la calle Así que, si estás desempleado Ahí tienes una forma, miren Mira esto Esta es la cesta Escúe Lo Hase Hecha Lo Te Si O Lo 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 Lo